Si algo nos ha demostrado este tiempo que nos ha tocado vivir es la importancia vital de la sanidad pública para una sociedad del siglo XXI. Por eso no podemos compartir los planes de ayuso de cierres veraniegos de los centros de salud de atención primaria, lo cual aumentará la presión asistencial que ya soportan muy fuertemente en dichos centros y perjudicará la atención a las vecinas y vecinos. Además cabe recordar que llevamos desde marzo del año 2020 con los servicios de urgencias de atención primaria cerrados a cal y canto, como el que tenemos en el Ambulatorio Coronel de Palma. Seguimos reivindicando la necesidad no de cierres de centros de salud de atención primaria sino la construcción de otros nuevos, como el que lleva esperando más de siete años el barrio del Pau 4 en Móstoles. Por eso vamos a elevar esta moción al pleno del mes de junio solicitando que no se cierren los centros de salud de atención primaria durante la temporada veranía.